Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya está con nosotros nuestro envidado Jorge Razzuris, empresario. Empresario, emprendedor, me gusta más emprendedor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es una percepción pública. Hay una percepción pública de que el empresario es un señor gordito, pelado como yo, que amasó fortuna por herencia y que no le importa nada más que ganar plata. Emprendedor es una persona que tiene ideas, que las desarrolla, que crea empleo y que crea nuevas posibilidades. Yo vengo ahora de... cuando me invitaron yo estaba en Puerto Vara, en una reunión de Endeavor, donde teníamos 400 personas de todas las edades y donde se presentaban proyectos de emprendimiento hasta de estudiantes de colegio. Eso es emprendedor. Veamos la siguiente nota, Jorge Razzuris, porque vamos a tratar el tema de la vuelta del ambiente económico, del ambiente en el mundo de la empresa, en la eventualidad de... o más bien, el escenario que se pueda dar a partir del próximo domingo en las elecciones presidenciales y parlamentarias. La nota aquí, por favor. Creo que muchas de las propuestas son anti-crecimiento, anti-empleo, anti-mejora en salario. Yo espero y confío en que las próximas autoridades van a seguir por el camino que ha traído paz, que ha traído prosperidad. Las materias económicas son las que pueden definir si un gobierno llega a buen puerto y en la contienda electoral la voz empresarial puede ser más que deligerante. La reforma tributaria es lo más escuchado por estos días y también criticada desde lo más alto. Yo tengo temor de que muchas de las políticas que se han anunciado en el programa de gobierno van a significar un freno al crecimiento, a la creación de empleos, a la mejoría de los salarios, a la reducción de la pobreza. Lo que está haciendo el programa de la presidenta de Chile es hacer un aumento de la carga tributaria, tener más ingresos permanentes para dedicarlos a aumentar el capital humano a las personas. Y eso no tendría un impacto sobre el crecimiento. Y los países que han intentado el atajo para mejorar la inequidad han terminado en el fracaso más absoluto. Por supuesto que en esa misma arena política entra el gremio de los empresarios y dan señales cuál semáforo en rojo o verde. Lo que tenemos que hacer es mirar cuáles son de verdad las medidas concretas, las políticas públicas que contribuyen al crecimiento, al empleo, al bienestar de las personas. Y yo creo que los principales actores políticos del país están en esa mirada, todos. ¿No es arriesgado pensar en hacer estos cambios con un escenario de incertidumbre en materia económica para el 2014? Esto va a ser muy difícil que se pueda legislar una reforma tributaria importante en ese contexto económico mundial que indudablemente ya ha empezado a afectar adversamente a la economía nacional. ¿Quién debiera hacerse cargo de los costos de los programas? ¿Las empresas? ¿Las personas? ¿De aplicarse estas propuestas podría también pensarse en realizar una reforma laboral? Una cosa es que yo reconozca al trabajador, otra cosa es que yo reconozca a la organización sindical como un actor o interlocutor válido. Y creo que en eso ha habido déficit por parte de este gobierno. Jorge Razzuriz, no participa en ningún comando. No participo absolutamente en ningún comando. ¿Votas por...? ¿Se puede saber por quién vota? Porque es privado. Yo les digo si ustedes me dicen por quién votan ustedes. No, yo no voy a decir por quién vota. Yo tampoco. ¿Y tú tampoco? Entre otras cosas porque no lo he decidido. Red my lips. Bueno, entonces yo tampoco voy a decir. Me parece muy bien. Me parece fair. Me parece... Está muy bien. Sí, una botería. Una botería. Una botería. No, porque es distinto. No, no, usted dice y yo digo. No, porque además es una... La revelación de la intención de voto antes de votar, a mí me parece... Siempre me ha parecido un poquitito oportunista, digamos... Claro, claro. O que condiciona todas las cosas. Y algunos todavía tenemos dudas sobre por quién votar. Claro. Jaque, te reconozco porque no esperaba esa respuesta. Yo no sé qué me ibas a decir. ¿Tú estuviste con otras candidaturas antes? Mira, yo apoyé inicialmente a Andrés Velasco. Yo pensé que Andrés Velasco, y se lo dije a él personalmente y lo puedo decir públicamente, muchas veces lo dije públicamente por Twitter, de que Andrés Velasco representaba una visión moderna de una socialdemocracia que si bien es de centro izquierda, es una visión liberal que Chile necesita mucho. Entonces, yo era partidario de él hasta el momento en que él se mete en la primaria de la concertación y asume el compromiso de apoyar a quien gane ahí, que claramente iba a ser el bachelier. Hasta ahí yo lo apoyé. De hecho, ayer fue... Y yo personalmente le dije que una candidatura, las candidaturas presidenciales en Chile son maratones. Allende fue cuatro veces candidato, pero Allende estuvo en el voto, en la cédula, cuatro veces. Que si él no estaba esta vez, estaba perdiendo una oportunidad. Jorge, ¿qué te parece el ambiente que se genera de alguna manera, y que muchos, no puedo decir todos, pues sería absolutamente abusivo, pero muchos del mundo empresarial, de la elite empresarial, creen que la llegada de Michel Bachelet al gobierno, con la nueva mayoría, con el Partido Comunista en el bloque, podría significar un retroceso para el país, podría significar el fin de esta escala ascendente, del desarrollo y el progreso chileno hacia dejar atrás la pobreza, en fin. Una suerte de régimen de campaña del terror, ¿tú sientes ese miedo? ¿Sientes que Chile se farriaría por la posibilidad del desarrollo con Bachelet? Para nada, para nada. Yo no estoy de acuerdo, le estaba diciendo antes que yo veo esta campaña del terror muy parecida al embargo cubano de Estados Unidos. No sirve para nada, primero que nada. O sea, es inútil tratar de explicarle a la gente que no voten por Bachelet, porque el país no va a crecer y va a venir una hecatombe económica. Si tú analizas de manera objetiva los indicadores económicos, no están diciendo eso. Ni la bolsa de comercio, ni el precio del dólar, ¿no es cierto? Ni las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión que se han de alguna manera reestudiado han sido por situaciones más bien mundiales en la minería. Por ejemplo, conozco muy bien el sector de la exploración minera. Bueno, se vino al suelo esa industria. Entonces, ha habido desempleo, etc. Pero decir que esto es por un programa económico de Michel Bachelet, que además se conoce bien poco de ese programa, yo diría que no. Y además que existe el antecedente de un gobierno anterior, que si bien en términos económicos fue mediocre, el país siguió creciendo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que el país va a seguir creciendo. Menos, ya no al 6, no al 5, probablemente al 4, y quizás al 3, si es que se causan más incertidumbres. Jorge, pero eso... Pero no es una hecatombe. Eso, estaba leyendo por casualidad un artículo, nada que ver, sobre Guinea Ecuatorial, un país que llama mucho la atención. Fíjate que Guinea Ecuatorial tiene 26 mil dólares per cápita, PIB de 26 mil dólares. Chile tiene 19. Pero nadie podría decir que entonces, para los que miden solamente el PIB o el PIB per cápita como la única medida de desarrollo, tiene una esperanza de vida de 51 años. Chile tiene una esperanza de vida de 79. O sea, es un país... Chile tiene una esperanza de vida mayor que Estados Unidos. Te quiero decir que este país, Guinea Ecuatorial, tiene un PIB per cápita maravilloso, que a lo mejor Chile lo va a lograr algún día, pero es un país hiper subdesarrollado. Para ti, ¿qué piensas tú cuando este mundo empresarial, o algunos de ellos, o algunos de la empresa, dicen, ojo, se va a ralentizar la economía, se va a caer el PIB? Tú mismo acabas de decir, fue mediocre porque el PIB va a bajar. Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Mira, si bien no suscribo para nada una campaña del terror, como tratan los políticos, los políticos manejan un cierto tipo de lenguaje que es muy nocivo, especialmente los políticos en Chile hoy día. Resulta que están diciendo una campaña del terror, de que hay una hecatombe económica, cuando en realidad lo que sí hay que decir es que si el país, tal como dijo Fernando Villegas en el bloque anterior, si el país decide hacer cambios, y eso causa incertidumbre, bueno, necesariamente va a tener un efecto. No se puede pensar de que se aumente el impuesto, que se pretenda hacer una asamblea constituyente, una lista de cosas sobre lo cual hay incertidumbre, o sea, tú metes factor incertidumbre, y que se diga, la gente del sector bachelet, diga no va a pasar nada. Eso no es así. Yo creo que eso es cierto. Va a haber un efecto en la medida que la incertidumbre que los ciudadanos decidamos imponerle al país sea mayor, va a haber más incertidumbre, y los empresarios, hay que acordarse siempre, no estamos obligados a contratar, no estamos obligados a invertir, los empresarios invierten en la medida que consideran, analizan una serie de cosas e invierten, pero no están obligados, no lo puede obligar nadie. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. En todo este periodo, a los únicos que he oído hablar de que existe y se ha instalado el término como tantos otros, siempre se instalan términos, y la izquierda es campeón en instalar frases, términos, y esto de que haya una campaña en terror. Yo no lo he escuchado a nadie de ese sector empresarial, incluyendo los que aparecieron en la nota que diga que viene un hecatombe. No, no, en el sector empresarial no, pero políticos. No, y políticos tampoco he oído hablar un hecatombe. Pero si uno habla en la privada, lo empresarial, sí te dice eso. Bueno, a ver si puedo continuar. Puede continuar. De lo único que voy a hablar es de lo mismo que acabas de decir tú, que tal vez del 5% de crecimiento pasemos al 4% o al 3%, que lo que dije yo delante, que obviamente que una sociedad cuando pretende hacer cambios importantes se tiene que comprar algún grado de agitación, pues no podemos esperar que no se mueva una hoja. Todo eso es obvio, es obvio. Y decirlo, a mí no me parece que constituya una campaña del terror. Yo me acuerdo, porque estaba grande ya, para la elección de Salvador Allende en el año 70, también la izquierda se reía, por ejemplo, de Julio Durán, cuando Julio Durán hablaba de los cuajarones de sangre. Se reía de los que hablaban de los tanques rusos, que era una publicidad que sacaron incluso antes, en el año 64. Y todo eso era para la risa. Yo estuve, me acuerdo, porque era muy curioso en esa época, en la concentración que se armó al pie de Santa Lucía, cuando venció, el 4 de septiembre del 70, a salvar Allende, y había un grupo que venía en un camión, y se reían con eso de los tanques rusos, y decían tanque, tanque rusos, lo que pasa es que es tanque cagan, decían, y era una chacota enorme. Bueno, las cosas finalmente tomaron el derrotero, lo que todos sabemos, y estas cuestiones entonces no son para tomarlas en chacota. Yo creo que no es indiferente por una nación que crezca al 3% en vez del 5%, y todo lo demás. Yo creo que hay que considerarlo como un hecho de la causa, y si uno está dispuesto de todas formas a comprarse esos costos, claro, porque a lo mejor resulta que para pegarse ese salto igual vamos a tener que cambiar un montón de cosas. Puede ser, yo lo dejo abierto a la historia, digamos. Ella va a decidir, pero decirle que no va a pasar nada, efectivamente, me parece que es una mentira. Eso es ridículo. Y yo creo que el próximo año va a ser muy conflictivo, y eso lo puedo apostar, y a lo mejor es bueno que sea conflictivo, o a lo mejor no, pero no podemos decir que va a ser igual que cualquier año, que no va a pasar absolutamente nada, que está todo controlado, especialmente porque la nueva mayoría, formada por gente que ya está más vieja, yo les creo que están bastante conservadores, pero al lado de ellas, detrás de ellas, hay una enorme cola del cometa, de gente joven que está en otra parada, y que van a presionar, que son la misma gente que ha estado en las movilizaciones. ¿Tienes razón en una cosa? ¿Sabes lo que es preocupante? Bueno, esto lo dicen todos los chilenos que viajan, que salen fuera de Chile, y oyen, no solo a los latinoamericanos, oyen a los europeos, oyen a los asiáticos. Lo primero que te dicen, ¿qué ejemplo Chile? Y tú vuelves para acá, y aquí encontramos que está todo malo. Entonces tú le empiezas a preguntar a un latinoamericano, ¿qué es lo que encuentra bueno? No, mire, prácticamente todo lo que ustedes hacen es mejor que en nuestro país. Un peruano, usted dice, es un orgullo, estamos tratando de ser como Chile. Colombia, que le está yendo bien, estamos tratando de hacer las mismas cosas que han hecho ustedes en Chile. Pero llegamos aquí, incluidos estos los fondos de pensiones, que aquí encontramos que hay que terminar los fondos de pensiones, todas las cosas, todos. Los seguros de salud, la ISAPRE, están haciendo ISAPRE en México, en Colombia, en Perú. Y aquí encontramos que todo eso está mal. Entonces, la verdad es que uno cuesta entender ese doble mensaje. Uno que te dicen que estamos mejor, de hecho somos el país de Latinoamérica, con el nivel per cápita, que no lo dice todo, como dices tú bien, Matías, pero somos el de mayor nivel per cápita latinoamericano. Y la desigualdad, porque ojalá tuvamos un PIB infinito, pero también un PIB que se repartiera, porque el per cápita esconde cualquier cosa, pero los promedios esconden cosas increíbles. Esconden cualquier cosa, y yo creo que el tema de la desigualdad es un tema que está en la sociedad hoy en día, y hay que abordarlo. Y si para eso, lo importante es el siguiente mensaje, si para eso hay que subir impuestos, si para eso hay que subir impuestos, se sube impuesto, pero se sube impuesto, no se anuncia que se van a subir más o menos, y que vamos a seguir subiendo, y que no vamos a... Tú, el sector empresarial, mira, los empresarios, yo esto lo aprendí de un amigo de familia empresaria, entonces me dice un día, ¿y tú de qué partido es tu familia? Mi familia es del partido gobierno, te dice. ¿Por qué? Porque los gobiernos duran cuatro años, y las empresas duran cien años, entonces yo no puedo estar, digamos, con una línea política o con otra. Los empresarios son del partido de gobierno. ¿Y qué quiere decir eso? Que a los empresarios tú les dices, mire, el impuesto va a ser 25% de las utilidades. Ya está, 25%. Y ahí nos arreglaremos, habrá algunos proyectos que no se hacen, otros que sí. Pero la incertidumbre es lo peor. Y la elección del ministro de Hacienda que haga el gobierno Bachelet va a ser clave. Si es que va a ser una persona que los empresarios le van a creer para tomar sus decisiones. Entonces van a ir a hablar con el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda y van a decir, ¿y qué es lo que va a hacer? Voy a subir los impuestos aquí, acá, el FUD se va a acabar, no se va a acabar para las pymes, pero se va a acabar para... Bueno, ok, ¿es esa la hoja de ruta? Esa es. Si tú la buscas esa hoja de ruta hoy día, no existe. No existe esa hoja de ruta. Fíjate que tú dijiste a la pasada una cosa que me parece extraordinariamente interesante, que quizás mucha gente puede haber tomado casi como si fuera una amenaza, pero yo lo entendí literalmente. Tú dices, los empresarios no están obligados a invertir. No. Y por lo tanto... Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Uno de los grandes problemas. O sea, tú encuentras que deberían estar obligados a invertir. No, no, no. Uno de los grandes problemas que existe en el Estado chileno es que el Estado fue jibarizado en términos de las posibilidades que tenía de convocar para nacionalmente asignar recursos a los empresarios y que se hicieran, que se hizo la cosa al revés. Bueno, un ejemplo claro. Efectivamente, tú tienes razón. Un empresario o una empresa podía tomar derechos de agua de, qué sé yo, sin ríos y no hacer nada. Efectivamente, nada, cero. Guardarse los derechos de agua. Aunque eso afectara eventualmente el progreso de Chile, aunque eso generara un montón de situaciones, y aguantarlo y aguantarlo porque no tenía ninguna obligación. Yo creo que eso es absolutamente inmoral en un país. Y creo que debiera hacerse de otra manera distinta. Yo creo que el Estado debiera convocar en las cosas que son recursos claves a los empresarios que vengan y que se ganen sus múltiples platas, legítimamente, pero que el diseño, el recurso, por ejemplo, la cosa energética, no lo defina el empresario que tiene una tierra o tiene un derecho de agua, sino que lo defina el Estado, de acuerdo a la mejor lógica de matriz energética que quiera, y convoque a los empresarios y van a llegar un montón y van a estar obligados efectivamente a materializar la inversión que se comprometieron. En ese caso, en ese caso que estás planteando tú, se trata de concesiones o de bienes, ¿no es cierto? Adeternum, sí. Claro. Entonces, en ese caso, es cuestión de leyes. O sea, si lo que tú estás proponiendo hace lógica, se hace una ley y se cambia. Y se hace tu proposición. Se va a llamar la ley Poussel. No, no, no. Pero lo importante es la claridad. No va a ocurrir así. Pero lo importante es la claridad. ¿Me entiendes? Lo importante no es... No pasa nada con lo que dices tú. Lo único que es que se cambia la regla por una vez y funciona así para siempre. Pero, por ejemplo, la concesión de una radio, de una onda, ¿no es cierto? De una onda. Una frecuencia. Una frecuencia. Y Fernando Poussel va a una licitación y... Adquiere la licitación. Y adquiere una... Y no hace nada. Y no hace nada nunca. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, porque la lógica ahí es que tú... No es que no hagas solamente no hacer nada, sino que además privas a alguien que eventualmente podría ser... Claro, porque es un bien de oferta limitada. ¿No es cierto? Exacto. Entonces tú no estás haciendo nada y otro a lo mejor... Es como lo que se hacía, se hizo una época, yo me acuerdo que fue, creo que fue en la dictadura, que compraron holocausto para no pasarlo. Pero eso es un tema de políticas públicas. Pero eso es en bienes naturales, pero si una persona quiere invertir en una barraca... Claro. ...no lo puedes obligar. O hacer un mall, lo va a hacer en la medida en que encuentre que las políticas... Es que los niveles... Mira, ustedes siempre se concentran en las grandes inversiones. Pero te digo, la cantidad, la cantidad de pequeñas inversiones y el movimiento emprendedor, que yo espero que en un gobierno de HL no se acabe, pero yo lo veo todos los días, la cantidad de nuevos emprendedores que hay en todos los ámbitos. Eso es lo importante. Este país no va a ser desarrollado si no hay emprendedores. Y hay que enseñarlo desde el colegio. No hay que enseñar a la gente que el lucro es malo, que ser ambicioso es malo. Déjame hacerte una observación. Porque uno puede ser emprendedor para muchas cosas. Uno puede ser emprendedor llevándose la plata a otro país, por ejemplo, y ser bueno para uno. Fernando tocó un punto central, pero que asume una cuestión todavía más de fondo. Cuando habla de la lógica de la nación en su conjunto y que, por lo tanto, por ejemplo, el agua o cualquier otro recurso no puede estar en un compartimento estanco, simplemente a deterno, esperando que un empresario quiera usarlo. Pero toda esa lógica supone que, en este caso el empresariado, tiene esa lógica de que es parte de una comunidad. Y ahí yo es donde tengo mis dudas. Que es parte de una cosa superior a su propia posición de clase y su riqueza, que es lo que podríamos llamar, o sea, llamaba antiguamente la república. Yo me siento, yo por ejemplo, yo me siento republicano. Me siento hermano en Cristo, por así decirlo. Todos los que vivimos en este territorio, y compartimos los recursos que nos entregó el Señor, si tú quieres, y compartimos el hecho de que vamos a tener que defender esto, si algún día nos lo tratan de quitar. O sea, eso es ser republicano y tener un sentimiento de comunidad, que puede parecer bastante ingenuidad. O sea, soy chileno. Y como chileno, puedo aceptar las lógicas de que alguna organización que nos representa a todos, que el Estado custodia bienes que son de interés de todos. Por ejemplo, la defensa de las fronteras, del agua y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa con los sectores de derecha que tienen más bien su corazón cercano a ese principio evangélico tuyo que es la codicia? Yo me acuerdo en la época de Salvador Allende, a propósito, que hacían bromas, y las bromas dicen mucho, acerca de que había que vender el país y comprarse una parcela en Europa. Tú no sé si lo escuchabas eso. O sea, su corazón, su interés no era en las lógicas de la comunidad. Su interés era en las lógicas del dinero. Y si uno observa, cicaté la historia, va a observar siempre el mismo fenómeno. Que cuando llega el momento, los que hubo, los que realmente tienen la propiedad, la riqueza y el privilegio, cuando llega el momento, son los que tratan con el enemigo, son los que tratan con los que sean, con el fin de que se pierda todo, caiga la bandera, se derrumbe el país, pero yo mantengo mi propiedad. La propiedad, la patria de los propietarios, finalmente. De hecho, Jorge, en una entrevista muy polémica que dio hace un par de años, dijo que a Chile le faltaba más espíritu, más codicia. Sí, lo que pasa es que lo que dije ahí, y causó el impacto que buscaba, porque yo podría haber usado la palabra ambición, y no habría provocado ningún impacto. Sí, hubiese sido más suave. Y si tú revisas el significado en el diccionario de ambición, es mucho peor que codicia. Pero sin embargo, utilicé codicia de la derecha. ¿Por qué? Porque en Chile nos gusta mucho el regalar la plata de todo. Es decir, la beneficencia es buena, es verde, tiene un signo positivo. Hacer un negocio tiene un signo negativo, porque es con lucro. Ah, es para ganar plata. Eso tiene un signo negativo. Entonces, lo divertido es que cuando se habla de subir impuestos, yo les pregunto de dónde vienen los impuestos. Alguien tiene que producir utilidades para cobrar impuestos. Ah, no, pero es que eso es malo. No, producir utilidades es malo. Pero, ¿cómo va a ser malo? O sea, el hogar de Cristo quiere que le donen, pero no apoya al empresariado y en la ambición de crear empresa. No entiendo. Entonces, eso fue lo que yo ataqué. De que en Chile existe este sermón y que tiene trasfondo religioso. Y ese es mi argumento. Esto viene de la colonia, ¿no? En que los curas, desde el sermón, te predican, los ricos no van a entrar al cielo, y ganar plata es malo, y dar plata a la beneficencia es bueno. O sea, tiene un trasfondo histórico. Sí, pero pusiste un ejemplo malo porque el hogar de Cristo es una empresa privada y hay que definir lucro. No, pero te digo, pero te estoy diciendo, los jesuitas o quien sea, el país, y estoy yendo más allá de los religiosos, hay una cultura nacional de darle un signo muy bueno a la Teletón, pero no un signo bueno a los que donan para la Teletón. ¿Y de dónde crearon eso? Con lucro. Jorge, con lucro. Con lucro. Tú contestaste muy bien la pregunta que hizo sobre la mía, la María Armatía, después contestaste. Me gustaría que me contestara lo que te pregunté yo. Y te pregunté básicamente si tenemos aquí una comunidad empresarial que realmente está interesada en algo más que los negocios apetitosos, y que esté realmente, no solamente calculando con papel y lápiz y con el 25% de impuesto o lo que sea, van a poder seguir haciendo buenos y maravillosos negocios, sino que si tienen una visión como la que tuvo alguna vez la clase alta en Chile en el siglo XIX, de donde salieron dirigentes militares, políticos y civiles con una mentalidad superior, pero era gente muy educada por lo demás, no es lo que vemos ahora. Yo te quiero preguntar si tienes, si tú en tu experiencia, hay una gente que esté comprometida con la república, que esté comprometida con la comunidad y no solamente comprometida con su patrimonio, que son cosas distintas. Lógico, lógico, lógico. Mira, lo que me toca ver a mí es a todo nivel el compromiso. Aquí hay empresarios grandes. Si tú ves lo que han hecho los empresarios grandes en Chile, no es sacar la plata de Chile porque van a subir los impuestos. Están preocupados de los grandes temas. Yo participo del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que fue formado por un grupo exactamente con un espíritu republicano. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ha hecho el CEP? ¿Cuál es el objetivo del CEP? Es estudiar y proponer políticas públicas sin signo político. Políticas públicas, como por ejemplo, la política de contrataciones de personal de los gobiernos. ¿No es cierto? Y reducir los que sean políticos y que sean por concurso. Por ejemplo, el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Cosas que son de interés público. O sea, a mí lo que me toca ver es que Chile tenemos una gran suerte. Esto, perdona, esto del CEP, no existe en Perú, no existe en Colombia, no existe en Argentina. O sea, en otros países no existe justamente lo que tú estás planteando. En Chile los empresarios van mucho más allá de la responsabilidad social de su empresa. Van a la preocupación personal del futuro del país. Y vienen a Chile, de estos países, a ver cómo hicieron, cómo lograron ustedes hacer algo como el CEP, donde la gente, donde los distintos gobiernos van a pedirle ayuda. Jorge Razzuris, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cera.